Voy a traer, voy a traer bastantes para todos El ángel que vi llorar, dice Gloria a Dios He visto llorar a un ángel, llorar de penas y de dolor He visto sangrar en su pecho de sentimientos y de aflicción He visto orar por todos, oras y oras en el altar He visto llevar ayuda al pobre o viuda en necesidad El ángel que vi llorar, que le partió el corazón Era el hombre más bueno, era el más comprensivo Era mi pastor Dios bendiga a todos los pastores de este mundo Porque ellos son malos Lo he visto orar por todos, oras y oras en el altar Lo he visto llevar ayuda al pobre o viuda en necesidad Lo he visto sufrir y sufro y mis problemas hacerlos de él Así ángel que lo quiero tanto Que al ver su llanto, yo le coné El ángel que vi llorar, que le partió el corazón El hombre más bueno, el más comprensivo Era mi pastor ¡Gloria a Dios! 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 All right